Mi nombre es Camilo Hugo y la entrevista estuvo muy buena y éxito para la radio. Volvemos al Pasto para las Vacas a las 8 y media en todo el país. Y ya tenemos de otro lado a Andrés Ciurletti. ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo andas, Juan? Bien, bien. Todo muy bien. ¿Qué estabas haciendo? ¿Hoy entrenaste? ¿Tomaste el día tranqui? ¿Cómo fue tu día hoy? Hoy mi video fue entrené... Hoy fue un día tranqui. Entrené con Vagnis en el Vilas, ¿viste? En el Racket. Sí. Y nada, después no hice nada más nada. No hice físico, no hice nada. Así que te iba tranqui. Ah, bueno, bien. O sea, vos... ¿Cómo venís? Venís de una gira, ¿no? Bastante larga. Ahora volviste a Argentina hace poco. Sí, estuve cuatro meses en Italia, en Europa. Hacía base en Italia. Recién estábamos hablando, cuando te presentamos al principio del programa, que ya nos abandonaste. Ahora la banderita que aparece al lado de tu nombre es italiana, ya no es más Argentina. Sí, sí. Estoy jugando como italiano ya desde el año pasado, de fin de año. Después del máster me cambié la nacionalidad. Y, bueno, por eso mismo estás haciendo... Hacés base en Italia, tenés gente allá que te apoya. ¿Por qué fueron los principales motivos de este cambio? Bueno, los motivos fueron... Te cuento todo, entonces. Te cuento... Primero, el primer motivo fue que el sudamericano del año pasado, el que era en Mendoza... Sí. El primer... No, en Mendoza no iba, era en Bolivia. Pero se jugó el grado uno en Mendoza. Ese grado uno que ganaste. En el torneo grado uno en Mendoza. Sí. Y quedó el número uno en Argentina. Y no me convocaron al sudamericano. Entonces... Orsanek, ¿viste? Pidieron la reunión conmigo y con mi viejo para explicarnos que no me habían convocado al sudamericano y para pedirnos perdón porque dijeron que se habían sacado los pasajes. Sí. Y bueno, me mandaron como cuarto jugador. Fui de la más buena onda, ¿viste? De la más buena manera. Y después cuando volví no me pasaron los puntos del sudamericano. Orsanek me había dicho que si yo iba al sudamericano iba como parte del equipo. Y cuando vuelvo le mando un mensaje a Daniel, preguntarle por qué no me habían pasado los puntos. Y él me dijo que yo no era parte del equipo, que el equipo lo conformaban tres jugadores. Claro. O sea, un poco contradictorio. Después fui a la gira europea. Jugué la gira europea y cuando vuelvo nos mandaron un mail a cinco chicos, a los cinco primeros del ranking, con unas pautas para jugar el Mundial Junior, ¿viste? La Copa Davis. Sí. La Copa Davis Junior. Y entre esas pautas estaba jugando algunos tops, algún ITF. Y habían dicho que en el grado uno se definía. O sea, el grado uno era obligatorio. Claro. Si tenía que jugar sí o sí, para ir a la Copa Davis Junior. Y bueno, yo gané dos topsers, que estaban entre las pautas para jugar los torneos, para entrar a la Copa Davis. Y después fui a G1 y lo gané. Y quedo como número uno de Argentina. Y tampoco, y me entero por, porque Mariano Hudson se enteró por la revista Grip. Por la revista de Marcos Udo Asti. Sí. Que no me habían convocado al sudamericano. Y bueno, ahí estallé y esperé a jugar el máster, porque si yo me cambiaba la nacionalidad antes, yo estallé, ¿viste? Y ya no quise saber más nada con la A.T. Claro. La verdad que me puse muy mal, ¿no? Y esperé a jugar el máster, porque si yo me cambiaba la nacionalidad, como definía los apoyos para la gira 2015 de este año, ITF, los apoyos para los chicos argentinos. Entonces, si yo me cambiaba la nacionalidad, no podía jugar el torneo. Claro. Y también me lo había ganado, porque estaba uno del ranking, ¿viste? Y bueno, esperé a jugar ese torneo, lo gané y ahí al toque me cambié. Y ya la semana ya me habían cambiado la nacionalidad. Claro. Pero vos, fue un año que fueron muchos sucesos que llegaron a esta conclusión y a esta decisión, en realidad, de cambiarte. Pero anteriormente... Sí, pero fue solo una cosa. Claro, fueron varias cosas que hicieron que... Sí. No, te decía que por ahí fueron muchas cosas, pero anterior a eso, ¿tampoco te habían convocado en categorías más anteriores a sudamericanos o por ahí para estar con la A.T.? No, 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 no me habían convocado a ningún otro equipo. Hola, Andresa. Te habla Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo considerás que estas cuestiones, que en definitiva son más que nada administrativas y por ahí internas de la A.T. Argentina, que obviamente repercuten en vos, ¿cómo afectan a tu rendimiento? Porque me imagino que estar con eso en la cabeza es un poco pesado. Sí, al principio, o sea, a mí me costó mucho. Las primeras semanas que no me habían convocado al Mundial estaba muy mal, vista anímicamente. Mariano Juz, que es mi entrenador, se podía llorar en los entrenamientos, la primera semana. O sea, porque no podía creer lo que había pasado, ¿viste? Encima, Ortaní, que es el cuñado de mi entrenador Mariano Juz. O sea, tremendo. Y bueno, a mí no me repercutí, internísticamente no estaba jugando. O sea, me agarró una gastritis a mí por estrés. O sea, justo cuando no me convocaron, no pude entrenar por un tiempito, hasta que empecé a tomar una pastilla, ¿viste? Que me recomendó el médico y ahí pude volver a jugar. Pero al principio sí, me mató. Todo por estrés, ¿viste? Claro. Y ahora, nacionalizado italiano, ¿cómo te vas con el apoyo de este país europeo? ¿Cómo te llevas con las relaciones con la gente de allá? Bueno, yo cuando me cambié la nacionalidad, después estuve un tiempo, ¿viste? Yo pedí ayuda a Italia. Sí. Y estuve siete meses, ¿viste? Para que arreglen todo, ¿viste? Fue medio un quilombo. Sí. Y bueno, pude arreglar todo el apoyo. Y ahora cuando voy allá, voy a entrenar con la federación. Está bueno. Tengo pocos gastos estando yo en Europa. Porque entreno y cuando estoy en la federación no tengo ningún gasto. O sea, estoy gratis ahí. Cuando estoy en el tiempo libre. Las semanas de entrenamiento. ¿Qué otro tipo de facilidades te da el poder estar nacionalizado italiano? Más allá de, bueno, esto de los entrenamientos y no tener gastos. ¿Qué cosas hicieron que, bueno, vos considerases cambiarte? No, no. Yo no es que conseguiré cambiarme. O sea, yo me cambié porque me enojé con la AT y no quería jugar más como argentino. Ah, pura y exclusivamente por eso. Claro, no es que ellos me ofrecieron algo y yo dije, bueno, me cambié de nacionalidad. Yo me cambié de nacionalidad antes de recibir un apoyo. O sea, yo el apoyo lo recibí siete meses después. Claro. Ya cerré todo el apoyo. O sea, fue una cuestión de tranquilidad. Ya hace siete meses yo estaba jugando como italiano. Claro. Y, bueno, también Panchito Bamonde también se cambió hace poco la nacionalidad. No sé si será por el mismo motivo, pero bueno, ya son varios los argentinos que por ahí se están cambiando de nacionalidad. ¿Vos creés que viene por esa mano, por ese lado también? No, yo la verdad los motivos los demás no los sé. Yo estuve allá con Pancho, pero no le pregunté los motivos por los cuales se había cambiado. ¿Ves que estos temas que te sucedieron a vos también le pasó a otros chicos? O sea, ¿tuviste, más allá del caso de Pancho, tuviste la oportunidad de charlarlo con alguien? ¿O solamente ves que te pasó a vos? No, me han contado, ¿viste? Muchos que en otras épocas ha pasado lo mismo, pero... No, no, los chicos de la actualidad no, ninguno me ha contado nada. Bueno, Andy, ¿y ahora cómo sigue tu calendario? Venís de una, bueno, de bastante tiempo de gira en Europa. Ahora hay una sucesión de Futures acá en Argentina. ¿Tenés pensado jugarlos? ¿Te vas a quedar entrenando? ¿Cómo sigue tu carrera y tu año? Y ahora la semana que viene tengo un ITF grado 2 en Montevideo. Está bueno porque si me llegó a andar bien, ya me aseguro entrar al cuadro principal el año que viene de Australia, ¿viste? Claro. Y después, no sé, la Australia Junior. Sí, sí, sí. Y después, no sé, todavía no armamos bien el calendario qué seguir jugando, no lo tengo bien claro todavía. Y a la hora de armar el calendario, a la hora de priorizar torneos, ¿cómo haces para, o qué priorizás? ¿Más los torneos, algunos Futures, algunos cuadros de Futures, empezar a sumar puntos ATP? ¿O, como te queda un año más todavía, como Junior, le das más prioridad a eso, a por ahí jugar los cuadros principales de los Grand Slams? Intento hacer un mix en esta época, no en esta etapa. Hacer un mix entre los torneos ITF y los profesionales. Porque necesito los dos puntos. O sea, los ITF para entrar a los Grand Slams y eso, los puntos ITF y los ATV para entrar a los Futures. Entonces hago un mix. El calendario es un mix siempre. ¿Y en qué nivel vos te sentís más cómodo? ¿En los torneos ya profesionales o todavía en los Juniors? En los Juniors. Profesionales. Se puede tocar alguno que te hace pasar mal en la cancha, ¿viste? ¿Qué diferencias notás a nivel tenístico, mental, físico? La máxima diferencia es a nivel mental. O sea, son muy sólidos, no te regalan ninguna pelota. O sea, los Juniors es como que en algún momento a mí te vas de partido y regalás algunos games y esos flacos no te regalan ninguna pelota. Y vos regalás, ¿viste? No estás más duro. Claro. Y es el típico error de Juniors, ¿viste? Cuando hablan y cuando comentan algunos partidos de pibes que están por ahí dando el batacazo en torneos importantes. El típico comentario de los comentaristas es el error de Juniors, ¿viste? El dejar pasar por ahí puntos importantes que el profesional ya no te los deja pasar. Sí, porque se te va un poco la cabeza, ¿viste? No estás parada en la concentración. O sea, a los tipos, a vos no le pasas. O sea, cuando vas creciendo, pienso que se te van yendo la desconcentración. Che, Andy, ¿y cuándo o ya te empezaron a decir Tano o todavía no? No, no, todavía no. El Tano si urlé y todavía no va. No, no. Che, y bueno, y llevándote al plano donde por ahí a nosotros más nos interesa, y nos gusta también saber sobre los tenistas, ¿cómo te llevas con...? Bueno, vos sos de acá de Buenos Aires, ¿no? De Berazategui. Sí, soy de Berazategui, sí. ¿Cómo te llevas con, bueno, jugador de tenis, giras por Europa, aquella chica que por ahí no te da un poco de bola, ahora agarpa la chapa de tenista, ¿cómo te llevas con eso? Bien, bien, la verdad que bien. Igual es un poco complicado, estás cuatro meses afuera, ¿viste? Bastante lejos. Sí, pero eso también tiene sus pros y sus contras. Sí, ¿no? O no, por ahí para un noviazgo no va, pero cuando volvés después de cuatro meses de Europa, el chamullo es diferente, ¿no? Sí, un poco, sí. Tenés más para chamullar, ¿no? Sí, sí, tenés que aprovecharlo eso. Sí. Che, y ahí en el barrio cuando, qué sé yo, cuando vas al lugar donde fuiste toda la vida y está el mismo quiosquero de toda la vida, y dices, no, ya le pido una foto por ahí cuando en un par de años estás allá arriba jugando grandes torneos, yo ya tengo una foto ahí con Andy. Sí, muchos me dicen, ¿viste? Pero hay que ser humilde, ¿o no? Claro, sí, no, eso es lo más importante también, porque también está el que se come la peli, ¿no? Es muy difícil. Hay que ser humilde, pero hay que saber aprovechar, dicen por ahí. Sí, sí, también. Sí, y cómo, cuando estás acá en Argentina, cómo manejás tus tiempos libres, salís con amigos, o por ahí te dedicas más al entrenamiento, ¿cómo lo manejás eso? Sí, cuando puedo me junto con algunos amigos, también, viste, a veces estoy cansado toda la semana y me gusta descansar también, estar con la familia. Y los amigos se agarran del chamullo, che, mi amigo el tenista, ahí en el boliche, ahí en Berazategui, me imagino que también deben utilizarlo eso, ¿no? Sí, siempre, algunos los aprovechan. Lo que no agarrás vos, rebote para tus amigos. Están de decir, me usan de carnada. Está bien, yo haría lo mismo, así que están perdonados, vale, es parte de todo esto. Eso es lo que hace Juan y se agarra la fama del resto, pero bueno. Bueno, Andy, ya para irte dejando tranquilo, te pasamos a hacer lo que nosotros llamamos nuestro super tiebreak, que son 10 preguntas cortitas y al pie, para conocerte un poco mejor. Dale. ¿Tensión de la raqueta? 49, ahora. Estaba usando 47, pero ahora subí un poquito más. ¿Tu jugador favorito? Ferrer. ¿Tu torneo favorito? Wimbledon. ¿Qué no puede faltar en tu raquetero? Swag. ¿De qué equipo de fútbol sos? River. ¿Qué preferís? ¿River campeón de la Sudamericana o Argentina campeón de la Davis? River campeón de la Sudamericana. Esperá, ¿Italia campeón de la Davis? Ah, pa, es verdad. River campeón de la Sudamericana. Una respuesta que ahorra muchos problemas. Sí. ¿Qué es lo primero que le mirás a una mujer? El pelo. ¿Qué el pelo? ¿Qué a vos? Es el primero que responde esto. Muy original. Igual, igual. Sí, no quedás rocero, no. Queda bien. Y si tiene rastas, ¿qué haces? Estamos en las rastas, ¿eh? Te cago, te cago con la respuesta. Si no hubieses sido tenista, ¿qué te hubiese gustado ser? Ay, qué pregunta, ¿eh? Pará. Pregunta existencial. Para que la piense un segundo. Sí, sí, pensá. ¿Qué hubiese gustado? Golfista, me gusta mucho el golf. Ah, mirá. Y son parecidos. O sea, desde lo mental. ¿Sos bueno? Bueno, sí, 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 bueno, va. Ahora tengo que poner un poco más duro de cabeza. Y la humildad igual la dejamos para la noche. ¿Te desatás los cordones cuando te sacás las zapatillas? Sí, siempre. ¿Pasta o asado? Asado. ¿Y tu puteada favorita? Ah, mierda, no sé, la puta madre. Debe decirla con más énfasis, como con dolor. Sí, sí, lo sé. La puta madre, siempre digo. Sí, ¿y cómo? ¿Te manejás con el italiano o todavía no? Sí, sí, ya entiendo mucho cuando me hablan, entiendo todo cuando me hablan. Hablar me cuesta un poco más. ¿Y alguna puteada en italiano tenés que tener? Sí, sorry. ¿Alguna puteada en italiano también tenés que tener? Sí, hay varios. Cacho. Siempre dicen cacho, tal. O porco, dicen porco, dios. Puteada, adiós, ¿viste? Como si tiene la culpa de Dios que volarra. Claro. Che, bueno, ahí me quedó una pregunta cuando estábamos haciendo el Super Tidebreg. Si tenés la posibilidad, o no sé si te habrán llamado, ¿no? Para integrar ahí como sparring o algo de la Copa Davis para el equipo italiano. ¿Te gustaría estar ahí en el equipo o todavía no apuntás a eso? Sí, obvio. Si me llaman, lo aprovecharía, ¿no? Una oportunidad linda, pero ya estuve entrando con varios jugadores de italianos que integran los equipos. Así que estuvo bueno. Ya los conozco a varios. Y de una serie de Copa Davis Argentina-Italia, ¿para dónde vas? Argentina. Digo Italia, me confundí. Ah, mirá, mirá. Soy, soy. El corazón se siente... Ya lo perdimos, ya lo perdimos. No sé, no sé, hubo un acto fallido ahí. Para mí que lo traicionó el inconsciente. Claro. Italia, Italia, bolsa. Está muy bien. Bueno, ando ya para... ¿Cómo? Italia, Italia. Quedó clarísimo. No sé si le veo. Igual me parece que lo dudo un poco. Andy, ya para dejarte tranqui, te pedimos, como hacemos con todos los que pasan por acá, que nos dejes un mensaje que diga tu nombre y que pasaste por el programa que se llama El Pasto es para las Vacas. Y bueno, y con el mensaje que nos quieras dejar. Ahora... Sí, dale. Adiós. Bueno, estuve en El Pasto para las Vacas, programa buenísimo, les agradezco mucho y les deseo suerte en el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Ahora lo único que falta es que me digas, soy Andrés Ciurletti, yo después lo mezclo todo y ya queda perfecto. Dale. Soy Andrés Ciurletti. Ahí está, listo. Perfecto. Porque encima le metió tipo el mismo énfasis como para que quede ahí editado perfecto. Dejaste el espacio, todo, buenísimo. Todo, todo. Che, buenísimo Andy. Desde ya, bueno, te agradecemos por tu tiempo y por atendernos. Así que bueno, te deseamos lo mejor para lo que queda del año, para tu carrera y bueno, y que sigan los éxitos. Dale, muchas gracias. Saludos. Gracias a vos. Chau, gracias. Chau, chau, chau. Me pasaba Andrés Ciurletti por acá, por El Pasto es para las Vacas.